Voy a hacer arroz. Necesitamos aceite, ajos, dos vasos de arroz, mezclándolo, después añadir cuatro vasos de agua. Uno, dos, tres, cuatro, mezclándolo un poco y tapando. Dejamos a cocer hasta veinte minutos. Añadimos un poco de sal. Ya, está lista el arroz. Después, ponemos en el colador. Necesitamos lavar en agua caliente. Necesitamos lavarlos bien, bien. Para que no se pegue el arroz, ya está lista.